Doctores, José Andrade y Ramón Leyes ¿Querés es Sálvate? Sabía usted, hace tarde le mandaron al médico del poblado Un paciente trastornado con dolor de no sé qué Y ve a usted El médico preguntaba, el paciente contestaba El dolor que le aquejaba, me formó lo de una vez Aspirina por si acaso es la cabeza Por si es hígado te mando necrotón Cobaltina por si es un dolor de muela Por si es gripe te tomas un redoxón Además de todos análisis de prueba De la sangre pa' ver si es del corazón Discremento por si la lombriz molesta De la orina por si acaso es un riñón Y hace tres radiografías de la cabeza Y del toro por si acaso es un pulmón Si no te mejoras con esta receta Estaba buscando de inmediato pa' el cajón Compadre Héctor Vázquez Ahora nos toca Pilar por la frente Sabía usted El paciente al pie la letra Siguió todas las recetas Y gastando hasta la herencia La mejor ya no encontró No cree usted El médico pa' sacarle un poco más de la cuenta Sin importarle la ciencia Le mandó una operación Le rajó por los lados de la cabeza En perfectas condiciones la encontró En el tórax no halló ninguna sorpresa Como pudo le operó hasta el corazón Los riñones le partió sin darse cuenta De la vista hasta un ojo le sacó Para que no hablara le cortó la lengua Simulando que era por una infección Simulando que era por una infección Preguntó al paciente con naturaleza Y había plata pa' seguir la operación Como ella lo vio en el tórax no halló en la infección Como ella lo vio sin cinco el sinvergüenza Sin encontro de su más Lo desahució ¿Sabía usted el paciente? Jaime Gómez González Esto no lo hubiera pasado ¿Sabía usted? El paciente desahuciado Todo el cuerpo remendado Placo y sin cinco centavos Sin la cura se quedó ¿No cree usted? El médico rellenado Con el bolsillo abultado Esperando otro pendejo Pa' la misma operación Recibiendo porcentajes de farmacias Que vendieron lo que él le recetó Medicina de esa que ella está archivada Y le afirman a lo que es la salvación Quedan muy campantes los de la farmacia Queda el médico con gran reputación El jefe del hospital queda con plata El paciente se queda con su dolor Y lo que tenía era gripa concentrada Que la abuela pornecía Le descubrió Y sin menestes de hacer Tanta vaina con jarabe De todo tu humo lo curó Nadie Digo Valvita Allá en Cartagena Digo Valvita Gracias por ver el video.